1, 2, 3. Con ustedes, Galilea Monti. Muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí y muchas felicidades para mi compañero. Ay. Ay. Se los di. Vero, ya estás llorando, Vero. Ya se me quiere rajar, ¿eh? No, Vero. No puedo, yo te soy sincera, no puedo. Pero no te me pongas a chillar nomás, mi Vero. Está de la fregada. No, no quiere. Que se siente bien gacho, man. No queremos, ahora miren, vamos a tomar nosotros airecitos. No me acuerdo en lo que habré pasado yo. Perdición, estoy perdida. No, párate, Vero, ahorita lloramos, espérame. ¡Qué felicidades, Regina, se queda! Vamos a Camerino con tu escuadrón, mamacita, muchas felicidades. ¡Victoria! Mira, voltea. Mira, voltea, mamacita. No, sonriscota, mamá. Por favor, te lo tiro, te lo tiro. No, no, no puedo. No, no puedo. Ya estoy llorando. Mira, una de tus compañeritas esta noche, el año pasado no la seleccionaron y regresa esta noche. Vamos a ver qué pasa con ella. Porque esto está empezando, es un juego, es para divertirnos. Mira cómo te aplaude el público. ¿Viste? Lo hiciste muy bonito. ¿Quieres ir con mami? Sí. Vente, vente, mamacita. El aplauso para despedir, por favor. Les digo que es la parte más difícil, ¿verdad? Ay, ya vas a llorar otra vez, Vero. No, yo no puedo. Espérate, Vero, ya sé. No, estáis. Falta menos. Falta. Renuncio, en buena onda, no puedo. Falta menos, Vero. Verónica. Ay, no, a mí no me hablen ustedes. Y Albertano. A mí no me hablen, por favor. Nada más dame el nombre, Vero. ¿Quién se queda? Pues es que van a decir que es favoritismo, porque me la cantó a mí. ¡Kevin! ¡Kevin! Yo cuando sea grande, quiero trabajar en robótica y quiero tener mucho dinero para mantener a mi familia y quiero casarme con Verónica Castro. ¡Ay, mi amor! Soy toda tuya. ¿No? Ahora me dice... Es en serio. Pero no me veas feo. Pues ya sabes que yo no voy, no voy. No lo hago. Ya les dije, mis pelotas se las regalo, mis bolas, lo que quieran. No, lo hago. ¡Vero! 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 Córtenme las venas, córtenmelas si quieren, pero ya les dije que yo pelotas no quiero en este programa. Prométeme que no los vas a abrir. Ahí los tengo. Escucha esto, por favor. Yo empecé a volar Mira, dejé mi corazón Abuela yo Nunca podía olvidar ¡Rafaela! ¡Ay, qué esposa más hermosa! ¡Rafaela, estás hermosa! Esta niña que viene aquí Pues también es una pequeña, gigante Vente por acá, mamacita Por acá Ve con tu abue Mientras les cuento Ella nunca había estado en este escenario Mi corazón, mi reina Pero siempre está en el corazón de su abuela Nuestra querida Vero ¡Vero! ¡Pero queremos estar! ¡Ay! ¡Ay, guys! Vero, esta es nuestra manera de decirte Feliz Día de las Madres Con esta sorpresa ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida!